Maximiliano, Ambon Daraín, Ambon Daraín que pone el servicio, este es Joyce Conde, la aguanta Conde, la apertura con Flavio Fernández, y aquí la tiene Fernández, la va a poner en el segundo palo Flavio Fernández, Aguirre que le pega, el rebote iba a hacer un golazo, le pega Roger Torres, golazo. Gol, Torres, gool, de Alianza Atlético de Suyana, el gol de la dignidad le llama, bueno, golazo del colombiano Roger Torres, el gol, apuesta total para ganar, hay que creer, tremendo zurdazo, palo Torres y adentro. Gol, y aquí que mal parado quedan, dos contra dos dentro del área, buen zapatazo del ex universitario Aguirre, era el segundo palo, y decíamos el tercer palo, el tercer palo es gol, la tercera tuvo que buscar para que choque y entre al arco, las demás chocaban al palo y salían, que golazo de Torres, lo deja sin reflejos a Zamudio, apenas puede ir al balón, pareciera un tiro libre, esa manera que ingresa el balón, una precisión como la que tiene Torres, tanto en balón detenido como en balón en movimiento. ¡Gracias!